seguimos con dragon ball seguimos reaccionando porque se puso muy bueno puso muy 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 bueno en el capítulo anterior está peleando descubrimos que era el abuelo goku es una cosa que no lo creí no lo esperaba esperar en algún momento verlo pero jamás saber que perdió como que goku le iba ganando y lo peor que ahora va ganando el abuelo y que rossi no sé como que se está guardando cosas está guardando cosas no sé más adelante vamos a ver qué va saliendo de rossi pero acompañan a ver este capítulo 76 donde es el desenlace de la pelea de goku con el abuelo a ver qué pasa ajá porque porque fatal y ahora que es satélite que hace ahí se transmitiendo la pelea aunque aparecieron aquellos es un perro ninja e ingeniero en sistemas ingeniero en redes es como una especie de mike wazowski que es para pelear es que el esposo todo está en vivo qué madre Se está poniendo feo Y quieren de picnic Ya le tiró la manzana Amigos preocupados Vamos a volver a la pelea Eso sí, cierto Sí, pero viene con todos Ahí está May Wazowski Pelea, pelea, pelea Ahora sí No, y que sabe el punto débil Es lo peor ¿Y por qué no se hace una nave? Parece más rápido En lugares sin carro ¿Será que Roshi es el papá de Goku? Porque si él es el abuelo Y se parece mucho físicamente a Roshi Y hay que verle la cara Si ese abuelito no es muy cariñoso Que digamos Es que Goku había matado al abuelo Goku había matado al abuelo Si es cierto Algo pasó ¿Qué pasa? Que lo está matando muchacho Si aún no terminas de pelear Pero por qué tiene que seguir peleando Me parece algo tan cruel Sí, yo oí el Y el ¡Ah! Dechimos Hasta ¡Ah! ¡Ay Dios mío! Esto es un milagro Goku ya no tiene cola Quiere decir que ya no tiene su punto débil ¿Qué? Entonces 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 si llega a Pilaf Ya no tiene cola Porque le voy a dar Dura en crecer un tiempo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Quítese la máscara! ¡Grítelen que eres el abuelo! Pero no queda tan fuerte Como cuando la tiene Creo ¿Qué? Pero, pero Pero si su olor me hace feliz Ya te dije que me rindo Yo fui el que perdí ¿Qué, qué? ¿Y eso? ¿Ya ganó Goku? ¿Ya reconoció? ¿Ya lo reconoció? ¿Qué es el El nieto? Pues entonces no hay remedio Goku Realmente te has vuelto muy fuerte Has practicado mucho ¿Por qué sabes mi nombre? Pero Goku Parece que fuiste muy negligente Para entrenar tu punto débil Tu cola Estoy seguro que ya te lo había advertido Pero... ¡No puede ser! ¡Imposible! No tienes remedio Eres muy distraído Apenas te diste cuenta ¡Ah! ¡Pero si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Ay! ¡Oh, culo! ¡Ah! ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Es mi abuelito! ¡Es mi abuelito! ¡Ah! ¡Es mi abuelito! ¡Es mi abuelito! ¡Es para tanto! ¡No lo puedes! ¡Ay! ¡Dios niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! ¡Goku te llora! ¡Y Wilma y yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que Goku está muy feliz? Goku ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele? ¡No! ¡Perdóname! Pero tenía que forzar tu punto débil Este Goku Sacó los mocos Los llevó al límite Como lo revivieron Todo lo pregunta Mala la cabrona Que capítulo más bueno Que le enseñe a las esferas Y el abuelo también vio Que era puro corazón Yo creí que era Luis Miguel Lo que venía oyendo Yo creí que era cuando calienta el sol Es como un resumen De lo que hemos visto El entrenamiento Que bueno La torre Un resumen Y es todo lo que hemos visto Hasta el momento Que llora Si Es inmortal Le pasé a donde estaba Guau Antes de ir a toparlos Si Es quien Bueno amigas y amigos Creo que es un capítulo En lo que llevamos de Dragon Ball Nunca antes visto De que nunca había llorado Una vez estuve casi 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 Llorando cuando se creyó que Había muerto en el torneo Pero esta me reventó Varias cosas Quería conocer Abuelito Goku Desde los primeros capítulos Dos Ver la reacción de Goku Cuando vi al abuelito Y tres Ese señor El abuelito Goku Tiene un parecido A mi abuelito Entonces Fue así como Que como Y no sé Por dicha tarde Lo tengo vivo Pero yo Como que mi abuelito Muere y no lo vuelve a ver Fue como Entonces dime Sacó las lágrimas Amigos y amigas Un capítulo Como les digo Después hubo un resumen Que prácticamente Fue como recordar Lo que habíamos visto Y Seguimos encaminados En Dragon Ball Gracias por acompañarnos Ya vamos caminando Caminando Estamos más cerca De llegar a Z Que todo el mundo Nos ha puesto Y nos ha dicho También Que Z Va a estar muy bueno Pero creo que Este capítulo Fue así como Una flor en el Una flor en el ojal O una cereza en el pastel Como queramos llamarle Porque estuvo Demasiado bueno Demasiado emotivo Sentimental Coméntenme ahí Como lo vivieron ustedes Cuando lo vieron En algún momento O ahorita que vieron La reacción Como lo habían vivido Ustedes Pura vida Nos vemos